Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Johanna E. Casati. Hola, buenas noches para todos. Muy bien. Tenemos temas concurso de intérpretes hoy. Concurso de intérpretes, segunda noche del año. Segunda noche. Bueno, hay muchos inscritos, ¿no es así, Johanna? Es así, tenemos un montón de inscritos y cada vez mínimo dos o tres personas por día se van inscribiendo. Así que vamos a ver hasta qué número llegamos a inscribir. Sí, porque después vamos a tener que ser bastante estrictos con las eliminaciones, ¿no? Para que se pueda llegar al mes de noviembre con las finales. Sí. Y no estar siempre en diciembre peleando con todas las fechas juntas, ¿no? Así es. Muy bien, señores, los anunciantes de la ventana. Auspician este programa. Comenzamos con las noticias. Barcelona Eumáticos, distribuidor oficial de Michelin y BF Guttrich. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, cambio de amortiguadores. Y nuestro exclusivo servicio de alineación 3D, único en San Juan. Mendoza 220 Norte, Barcelona Eumáticos, todo en un solo lugar. El título de Nuevo Mundo me hace acordar un viejo dicho, que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero que parece que también paga en Buenos Aires. Así es, porque la movilización grande de las universidades en cantidad de gente, obviamente, por la población que tiene, fue en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, juntó varias decenas de miles de personas, algunas hablaban hasta 200.000 personas. Y ahora la UBA comunicó que ya no está más en estado de emergencia económica. Lo que pasa es que arregló parte de lo que pedía. Hay un incremento bastante importante. Más del 270% para los gastos generales de la universidad y un 300% para los hospitales que tiene la UBA. Con lo cual ellos ya no están en emergencia. O sea, faltan las otras 60 universidades nacionales del país. Bueno. Ellos dicen, los otros rectores, que hay una, dentro de eso, una discriminación federal injusta. Yo creo que mientras casi todos los dirigentes, casi todos los candidatos sean de Buenos Aires, porque incluso hasta los de la provincia de Buenos Aires lo ponen en la capital federal. Es así y es en todos los partidos, en todos los partidos. Esta última elección, ¿quién estaba? Nada más que un Chiareti de Córdoba. Lo demás, todos eran de capital federal. Y que era objeto de burla, porque siempre hablaba yo en Córdoba, hice tal cosa, y los porteños se le burlaban por eso. Bueno, y lo mismo está pasando en varios aspectos. Se legisla para Buenos Aires. Yo creo que perder el colegio electoral fue algo realmente grave. Presentamos a nuestro invitado, así podemos charlar también con él estos temas. Es el presidente del Foro de Abogados, Franco Montes. Bueno, Franco, realmente perder el colegio electoral creo que nos dejó en una casi indefensión ante las poblaciones muy grandes. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Juan, gracias por la invitación. ¿Cómo uno va evolucionando o en la práctica? Yo recuerdo cuando en el año 94 se modificó la constitución y pasamos al voto directo, yo lo vi como algo lógico, como pensaba que era un avance, porque bueno, directamente estaba representado el voto individual del ciudadano. Pero con recorrer el tiempo me di cuenta que en definitiva y por algo Estados Unidos tiene el sistema del colegio electoral. ¿Cómo perdimos poder y fuerza las provincias, sobre todo las provincias medianas, como somos nosotros? Así coincido que es una lástima haber perdido ese sistema, como también, como hablábamos recién, Juan Carlos, y traíamos a la memoria el proyecto Alfonsín de mudar la capital, creo que en algún momento, a Viedma, creo que sería también una medida de analizar. Había dos proyectos. Uno, el de Alfonsín, que era a lo mejor súper costoso, porque había que tener, no solo trasladar edificios, sino modificar las líneas férreas, modificar las líneas de aviones, modificar todo. Hacerlo por completo. Es como hizo Brasil, con Brasilia. Es algo hay que tener mucho dinero. Pero sí tal vez empezar a trasladar ministerios, trasladar poderes. Por ejemplo, Chile tiene el poder legislativo en... Valparaíso. En Valparaíso. Sufra tiene tres capitales. Claro. Hay países donde no coincide el poder económico con el poder político. Por ejemplo, en Italia, Roma es el poder político, pero Milán o Turín son los que tienen poderes económicos. En España mismo. Madrid con Barcelona son capitales que... Ahora se está desdibujando un poco Barcelona por su separatismo. Pero es más industrializado Barcelona que Madrid. Y hablar San Pablo, lo que es en Brasil, el poder económico de San Pablo. Bueno. Pero dejar todo en Buenos Aires, absolutamente todo. Los canales de televisión, las radios, el satélite, transmite desde ahí para el interior, no de acá para allá. Totalmente. Entonces, es un federalismo realmente mentiroso el de la República Argentina. Y esto va a haber que planteárselo en algún momento. Como creo yo que Buenos Aires, son cinco provincias metidas en una. Yo digo un gobernador de Buenos Aires, imagínense la cantidad de... La zona de la costa solamente, con capitales como Mar del Plata, sería capital de cualquier provincia. Exactamente. La zona sur de Bahía Blanca, que entra ya en la Patagonia, es otra realidad totalmente distinta. Son mil kilómetros más o menos entre el punto más al norte y el punto más al sur. Y demográficamente, socialmente, no tienen nada que ver con urbanos, como puede ser el general Puigredón, Bahía Blanca. Nada que ver con la zona de la Plata, con Ensenada, con toda esa zona industrial. No tiene nada que ver. Totalmente. Son realidades distintas. Pero eso sí sería realmente revolucionario. Pero no creo que... ¿Y por qué lo voy a cambiar? Si me queda bien. Esta es la forma de pensar de quien conduce hoy, ayer y anteayer este país. Y mañana. Y mañana. Patricia Moreno. Hoy, el titular de la cartera de Desarrollo Humano, hoy Familia Ex Desarrollo Humano, dio a conocer cifras que llaman la atención. Dijo que estuvo visitando los centros de desarrollo infantil, donde van los chicos de 45 días a 4 años, que tienen alguna patología, o directamente porque van a aprender o a educarse. Y dijo que están viendo que ha crecido un 20% la afluencia de chicos, porque no tienen asistencia alimentaria en su casa, o porque sus padres han perdido trabajo. Están viendo que va creciendo la cantidad de chicos que son asistidos por el Estado. Bueno, ¿Yohana? Sí. Este fin de semana vamos a tener la primer jornada de Flowing. ¿Saben qué es el Flowing? El Flowing es un movimiento mundial en donde runner o deportistas que se dedican al aire libre salen con bolsas de residuos en la mano y levantan todos los desperdicios que se encuentran en este trayecto deportivo que van a hacer. Este fin de semana va a ser en San Juan, el sábado en el Parque de la Biodiversidad y va a estar coordinado por Gonzalo Telechea. Se espera más o menos que 300 runner se acerquen a la zona y obviamente esto no es solo para limpiar, sino para concientizar el medio ambiente. Bueno, uno de los cambios que se están observando en el mundo es el envejecimiento de las poblaciones. Esto se debe a dos hechos concretos. Uno, la prolongación de la vida humana por los avances de la higiene y de la medicina. Y el otro tema es porque cada vez las familias tienen menos hijos, sobre todo mayor poder económico, menor cantidad de hijos. Mayor cultura, menor cantidad de hijos. Esta es una realidad. Ahora está la otra realidad, Juanca. En Japón, donde hay una población mayor a 65 años muy importante, se calcula que este año, en el 2024, 68 mil personas mayores de 65 años van a morir solos. Bueno, esta es la otra realidad. Vienen solos sin estar acompañados de un familiar. En París, cada año llega el verano y recién cuando los departamentos empiezan a salir olor, se dan cuenta que murió alguien. Pero es alguien que vive solo. Y generalmente, la persona cuando tiene mucha edad, se deshidrata muy fácilmente y a partir de ahí, el paso siguiente es la muerte. En la provincia de San Juan, acá este verano, que tuvimos altas temperaturas, ustedes recuerdan que también teníamos en las semanas, a veces, casos de personas que vivían solas, mayores de 70 años, que habían sido encontradas por los vecinos al no verlo durante la jornada y eran encontrados, habían fallecido solos también por esto. Bueno, yo creo que las pirámides poblacionales en todo el mundo están modificándose. Antes era un triángulo perfecto casi. Hoy en día se está ensanchando en determinadas... No llega a ser un rectángulo. Pero sí, el 25% de la población tiene más de 60 años. Es decir, el 25% de la población ya está jubilado. Y es tan grande ese sector como el de los que tienen menos de 18 años. Entonces, si no empiezan a darse políticas para ese sector... Porque son pocos la gente que lleva grande con un proyecto de vida. No es tan sencillo, ¿no? Generalmente, el criterio de grandes empresas, es decir, ¿cuántos años tenés? ¿50 años ya no me servís? Y salir a rebuscarse la vida después de los 50, es realmente dificilísimo. Y estas son las cosas que, de a poquito, si realmente somos humanos, más que la inteligencia artificial, hay que ir a preocuparse de los problemas humanos de cada día. Bueno, hoy se comunicó que se había realizado un operativo en una recuperadora, se llama Fernández, en donde habían detectado que había una gran cantidad de cobre sin que se pudiese determinar la procedencia. Se calcula que el valor de esa mercadería son 50 millones de pesos. Y lo que se habla siempre, es mucho más fácil ir ante el que lo puede revender que ir ante cada uno de los que puede robar un cañito chiquito del gas y que deja sin gas y con un problema grave a una familia en determinado lugar. Si no tiene dónde venderlo, tampoco le va a convenir robarlo. Bueno, esto lo venimos diciendo hace años. Yo celebro cada vez que se hace un operativo de este tipo. Pero lo que me pregunto es por qué antes no se hacía. ¿Tenían algún tipo de protección? ¿Algún tipo de amparo? Porque es lo único que justifica que si por un lado tengo alguien que compra y por otro lado cientos, cientos que roban, es muy sencillo de dónde tenemos que ir. Porque aparte, si no tienen dónde venderlo, no lo pueden comercializar. Mire, en este momento no es solo el cobre por un lado. Con las cubiertas está pasando otro tanto. Con las baterías de los autos está pasando... Picaportes de las puertas. ¿Cómo? Los picaportes de las puertas se los roban. También los centros han robado muchísimos picaportes. Y los porteros eléctricos, la chapa de adelante, el día sábado habían instalado en la calle Sarmiento, frente a la facultad, un portero nuevo con cámaras. El día domingo a la mañana les habían dejado el hueco. Ahora bien, por ahí se publica con nombre y apellido y fotografía gente que se robó dos kilos de chorizo o un pedazo de carne. Leche maternizada. Y no se dan los nombres de quienes compran esto y que son los que abastecen a esa gran cantidad de gente que roba. Sí. Bueno, vamos a los temas de hoy con nuestro invitado, Juanca. Sí, porque parece que en la justicia hay varias cuestiones que están discutiéndose. Una de ellas tiene que ver con las oficinas de gestión asociadas, en donde el fiscal general de la corte lo ha criticado muchísimo, diciendo que se desvirtúa el accionar de los jueces. Pero ahora tiene que ver con la selección del juez en determinada causa. ¿Qué es lo que está pasando con esto, Franco? Bueno, esto surge principalmente a partir de un acuerdo de superintendencia de la Corte de Justicia de nuestra provincia, del mes de febrero, donde faculta a un órgano netamente y puramente administrativo a disponer de algo que el propio Código de Procedimiento y una garantía constitucional, que es la del juez natural, dice que es indisponible e improrrogable, que es la jurisdicción justamente de los magistrados, faculta a esta oficina judicial a habilitarla a cambiar de juez durante la tramitación de un proceso en función de un término, un concepto tan vago e impreciso como es el cúmulo de tareas, si tienen mucha tarea para equilibrar las cargas. Nosotros, en el día de hoy, a partir de una inquietud de mis colegas, el director del foro de abogados, emitimos un comunicado donde expresamos una preocupación con esto porque entendemos que afecta a la calidad de justicia y, sobre todo, una garantía de frango constitucional como es la del juez natural. Dentro de eso también hay otra situación en donde hay jueces que se dividen ahora en horario matutino y huéspertino. Sí. Con lo cual, en vez de haber una cantidad determinada de jueces, ahora puede tocar, depende de la hora en que se decida radicar la denuncia, en un juez o en otro. Hay un concepto que es la unicidad del colegio de jueces. Bueno, a partir de esto ya podemos pensar que en vez de 19 jueces tenemos dos especies de burbuja, donde unos son los jueces de mañana y otros son los de tarde. Entonces, ya se parte de un concepto que entendemos que es, por lo menos, para prestarle atención. Es una diferencia, por ahí puede ser sutil, pero nosotros entendemos que eso afecta también a la administración de justicia y el ejercicio de la profesión de los colegas. ¿Por qué? Porque esto hace prácticamente una seguidilla de causas sin interrupción, ni siquiera prácticamente para almorzar, tal cual es nuestra costumbre. Pero bueno, acá parece que se suplantan los jueces que trabajan de mañana y vienen los de tarde, pero nosotros, los que somos abogados, no podemos dividirnos de esa manera. Y bueno, nos vemos sometidos a este sistema que entendemos que también afecta las condiciones del ejercicio profesional. Eso también se podría evitar un juez en la mañana que uno no quiera haciendo la denuncia una hora después y le tocaría al juez de la tarde. Y es que se crean todo ese tipo de suspicacias que entendemos que no hay motivos para crearla y son suspicacias o, por ahí, inquietudes razonables y no hay motivos para plantearla. Por ahí yo entiendo y siempre tiendo a pensar que todos actuamos de buena fe y esto se ha hecho con el mejor ánimo seguramente de implementar la productividad. Pero en la justicia no todo puede medirse en función de estadísticas frías ni números. Hay cuestiones más sobre, particularmente cuando están en el juego, garantías constitucionales que no pueden verse subordinadas a una cuestión estadística. Hoy en la tarde, hace un ratito nada más, llega un comunicado de la Corte de Justicia en donde se han reunido los integrantes de la Corte con los jueces del fuero laboral y civil y el Colegio de Magistrados y entre todos, según el comunicado, están muy contentos con la gestión asociada. ¿Qué es lo que ustedes escuchan de esto? Bueno, nosotros hemos recibido varios reclamos de colegas, incluso públicos, que hasta pedidos de asamblea extraordinaria. El director del foro de abogados los convocó, los escuchamos y llegamos a una conclusión que como paso previo a cualquier determinación es importante escuchar a los administradores que manejan estos sistemas que vengan a explicarnos el funcionamiento y en función de eso llevar las críticas más concretas. Porque hay cosas que por ahí desconocemos, desconocemos el funcionamiento interno. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Por supuesto que no vamos a esperar indefinidamente. Si no llegamos a ese paso, elevaremos las críticas en concreto que nos han expresado nuestros colegas. Que sobre todo va a una pérdida del poder jurisdiccional del juez en manos también de estas oficinas jurisdiccionales y a un proceso de despersonalización de la justicia donde el expediente va pasando por diferentes fases o secciones sin haber una persona que tenga el conocimiento integral del mismo ni mucho menos el juez que muchas veces ya le llega todo elaborado. Porque si había una realidad, había juzgados que estaban al día antes de aplicar este sistema y habían jueces morosos que realmente no les importaba, es decir, llegaban enero y se tomaban los 30 días, llegaba julio y se tomaban los 15 días de licencia, se tomaban otras licencias más en el año y los expedientes se acumulaban en su juzgado y un juicio laboral podía demorar 5 o 6 años. Totalmente, pero vos, como bien lo decís, ese es un sistema que, bueno, ya ha sido superado, la Corte ha decidido otro proceso, pero habían jueces que estaban al día. Entonces, bueno, el problema eran los que no estaban al día. Había que ver por qué no estaban al día y exigirle que cumplan. Bueno, eso ya pasó, no vale la pena mucho volver sobre eso. Tenemos un sistema de gestión asociada que creo que como cualquier sistema es perfectible. Y esta cuestión que te decía recién por ahí de la despersonalización es algo que la Corte entiendo que debe atender y ver la manera de que el colega tenga con quien hablar, tenga con quien una persona responsable o quien siga un expediente. Son todas inquietudes que vamos a llevar a la Corte. Un tema para poder medir cómo se está trabajando es si los jueces, porque en la Cámara no está gestión asociada, por lo menos en lo civil. Los fallos de primera instancia, ¿están siendo dados vueltas en Cámaras o no? No tengo estadísticas particulares, te soy absolutamente sincero, en relación a si comparativamente con el sistema anterior hay un mayor número de causas que se han revocado en la instancia superior, pero no es tampoco algo que en concreto se nos hayan planteado los colegas. Dentro de eso, ¿cómo está hoy saliendo ya del tema de la justicia? ¿Cómo están los ingresos de los abogados, los que no trabajan en el Poder Judicial? Obviamente, como todo eso es muy variable, es difícil cuantificarlo. Lo que sí vemos es que masivamente o mayoritariamente los colegas quieren entrar al Poder Judicial y eso sin duda refleja algo. está brindando un panorama tanto de la situación y lo difícil de la situación de la calle como de la cantidad de colegas que también salen de nuestras universidades. Y es claro que mayoritariamente se desea ingresar al Poder Judicial y eso creo que está demostrando una realidad. Bueno, desde el punto de vista del periodismo, yo quisiera hacer un pequeño aporte a esto. Nunca ha habido una corte que haya producido tantos cambios como la que ha producido esta, lo que es un hecho muy positivo. Pero desde hace un año, digamos, la corte se ha encerrado en sí misma, no hace declaraciones, no sale, no habla con la prensa. Ustedes dicen que le falta ese contacto al abogado, también le falta al periodismo. Yo creo que todos estos cambios que en muchos, muchos aspectos son positivos, la morosidad que había antes no la vamos a desconocer y por supuesto que la justicia cuando es morosa es menos justa. Pero como decía al principio, tampoco podemos llevarnos por delante garantías constitucionales en pos de ese número. Pero más allá de eso, creo que muchos de esos cambios han sido realizados sin escuchar la voz del colega, el matriculado, el que está del otro lado del mostrador, y consideramos que tenemos para aportar y mejorar este sistema. Estos sistemas ya se aplicaban en otros lugares. ¿Cómo les ha ido a esos lugares? No, básicamente con el tema estadístico, vuelvo a lo mismo, hay lo mismo que ha pasado acá. Y como todo, hay que aplicarlo a las particulares situaciones de cada provincia, es un sistema que es verdad que está avanzando, avanzando en diferentes jurisdicciones. Ahora bien, hay cuestiones que por ahí avanzan y en ese trayecto, por algunos beneficios particulares, nos cegamos a ver cuáles son los errores o las cuestiones perfectibles del sistema y es ahí creo que tenemos que poner el ojo en estos momentos. Por último, se está eligiendo cargos de funcionarios judiciales, fiscales principalmente. ¿Los representantes del foro en el Consejo de la Magistratura van a fundar el voto? Mire, yo entiendo que es una obligación moral y sobre todo de los colegas, que somos los que representamos al abogado, al matriculado que está en la calle, creo que debería fundarse el voto. Por supuesto que ellos tienen toda su discrecionalidad. No tienen obligación de hacerlo. Al menos no tienen que rendir cuenta al foro de abogados, pero sí a los colegas. Pero creo que acá hay un tema más profundo, que es algo que nosotros veníamos sosteniendo desde el comienzo, desde la campaña, incluso a lo que hacía para acceder a la dirección del foro de abogados, que es rever el sistema, la ley de selección de jueces para la selección de jueces, justamente la ley del Consejo de la Magistratura. Creo que es algo que hay que tratar. A nivel nacional, ya acá en San Juan, teníamos un sistema donde había examen escrito, oposición. Además, un sistema de puntuación lógico, donde parámetros objetivos y concretos. Que después tiene la decisión política, de acuerdo. Es que hay una subjetividad lógica, porque no siempre el que tiene más puntos va a ser mejor juez. Un juez tiene que tener un montón de otras cosas, pero un impresentable no va a llegar. Totalmente. Establecer un piso mínimo de idoneidad técnica y en función de eso, sí, bueno, que entre a jugar, como se define en definitiva la legislatura, que es un órgano político, entre a jugar la política. Pero garanticemos que las ternas que le damos son toda gente idónea y capacitada para ejercer la magistratura o la función judicial que fuera. Bueno, a propósito de esto, Juanca, poca instrucción y fuerte demanda de personal capacitado entre los problemas de la industria sanjuanina. Este es un tema clave, ¿no? Yo creo que estamos pidiendo que haya un consejo de la magistratura que se lesione también por idoneidad, previo a la decisión política. Pero esto se está repitiendo en otros lados, en las empresas. Hay muchísima gente pidiendo trabajo, pero muy poco con la capacidad que se necesita en hoy una empresa que entre en la alta tecnología. Sí. ¿Sabes dónde se nota más? Hay muy poco porcentaje de nivel terciario. Porque hubo una política en algún momento de las escuelas técnicas de dejarla de lado y la industria principalmente, la mayoría de sus operarios, tiene que tener el nivel terciario. Entonces, quizás alguien con mucho título está demasiado capacitado para alguna tarea y alguien con solo el secundario no le alcanza. Y ahí se nota dentro de esta estadística llega al 1,82% en las mujeres y el 7% en los hombres con terciario. Lo importante es que esto se empiece a tomar en cuenta, que se hagan estos estudios, que se hagan estadísticas. Esto es imprescindible para poder programar lo que sea, en cualquier actividad. Me parece excelente este acuerdo entre la Unión Industrial y el Consejo Profesional de Ciencia Económica que ha dado estos resultados. Y el otro tema es que las empresas que pueden acceder a crédito bancario para crecer solo es el 25% cuando en otros lugares del mundo es impensable que alguien ponga capital propio. Todo tiene que ver con préstamos bancarios en donde los proyectos... Pero para eso tenemos que tener bancos que tengan gente capacitada para ver qué proyecto puede funcionar independientemente de la garantía. Si solamente la garantía es lo que va a justificar un crédito, va a pedir plata el que no necesita. Sí, pero tenés un banco que tiene ingresos muy importantes del Estado. Podría destinar parte de su ganancia a apoyar a empresas que van a invertir. Muy bien, políticas. Hoy tenemos concurso de intérpretes.